Un amigo mío. Vamos a visitar a un buen amigo. Un amigo de Luisa. Mira, mi amigo. Iván Díaz, ¿sabes? Te compro el canción que lo vamos a decir. Yo nací, ¿verdad? El año pasado. Pero va a tener una canción de nosotros porque lo vamos a decir. A ver. Ese mi amigo. Ese. ¡El aplauso, Iván Flores! ¡El aplauso, Iván Flores! ¡El aplauso, Iván Flores! ¡El aplauso, Iván Flores! ¡Viva, Iván Flores! ¡Viva, Iván Flores! Mira. No es mentira. Pero el grupo de Tena, no es ver. Ahí sí está el cambio. Y él va a seguir por cambio. Un aplauso, por favor. ¡Ese es el mismo! ¡Ese es el mismo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!